Bueno, aquí estamos llegando a Miami, aeropuerto de Miami. Vamos a ver cómo luce ahora. Cuán vacío está. Llegamos de Dallas. Esta es la situación en el aeropuerto de Miami ahora mismo. Va bastante vacío, ¿no? Usualmente se está lleno, lleno, lleno. Miami Airport. Muy despejado para lo que es usual. Esta es la situación en Miami. Le cuento que en el avión, cuando venía de Dallas, algunas personas tenían la mascarilla puesta. Y guantes también. Todo esto para prevenir el posible contagio con el coronavirus. Yo ahora voy a casa y entraré en cuarentena por 15 días, ya que estuve en diferentes aeropuertos. Desde el día de ayer, volé a Miami y Dallas, Dallas y el paso. Trabajé en el paso y luego, este regreso, ¿no? He estado mucho en contacto con gente en el aeropuerto y esto pudiera provocar algún contagio. No creo que haya pasado, pero hay que prevenir. Aquellos que no han visitado este aeropuerto de Miami, les cuento que en un día normal, sin ningún tipo de situación como la que estamos viviendo, hay muchas más personas por acá, muchísimas más, no es como lo que están viendo ahorita, que aunque hay personas, pero no hay tantas como lo es usual. Miren esta persona con mascarillas en la cara, todo el mundo protegiéndose. Aunque muchos dicen de que la mascarilla, pues, son efectivas para las personas que están contagiadas, no para aquellos que no lo están, pero la gente se la sigue poniendo. Bueno, me despido por ahora, voy a buscar mi auto, voy a casa y ya saben, a cuidarse todos, lavarse las manos en todo momento. Fuerte abrazo. ¡Qué bien!